Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, la verdad es que es difícil, ¿no? Difícil. Iniciamos una semana bastante agria, por así decirlo. Ya sabemos que todos los barcelonistas pasamos un fin de semana oscuro, horrible, el peor de todos los tiempos. Pero siento que en estos momentos, después de todo lo que pasó, después de todas las noticias, ya se sabe que Messi al fin se va al PSG, ya está prácticamente cerrado. Pero la verdad es que todos los barcelonistas quedamos tristes, desanimados. Pero, no sé, pero hoy me levanté, hoy me desperté y fui como que con ganas, con entusiasmo de decir y gritar y coger y decir la madre, somos el Barcelona y podemos. Aún tenemos balas, aún tenemos haces bajo la manga. ¿Y qué es lo que va a suceder a partir de ahora? La era después de Messi, por así decirlo. Después de Lionel Messi, post-Messi. Es difícil, ¿no? Es difícil ver a un club. No sabemos ahorita y que actualmente, para mí, yo creo que la mayor estrella que tenemos es Depay, es Memphis. No sé si pueda cargar con este peso Memphis, pero lo está intentando, está demostrando calidad y hay que ver. Ya va a iniciar la liga, así que vamos a ver qué tal está Memphis, ¿no? Pero, aparte de Memphis, hay que recordar que el Barcelona tiene, sí, tiene un as muy grande bajo la manga y es la cantera. Porque, sí, porque por algo que se ha caracterizado el Barcelona desde hace muchísimos años es la cantera. Es tirar de cantera y tirar de los jóvenes y tirar de los que han venido desde la escuela del Barcelona y seguir y seguir con ellos y triunfar con ellos. ¿No? Últimamente, lógicamente, en la época Bartomeu, gracias, pinche hijuep, no se vio esto. Sí, la verdad es que la cantera en la época Bartomeu fue desastroso. Fue, nunca se le dio ayuda, nunca se miró, por así decirlo, por la cantera. Pero tenemos a Laporta y, aunque con Laporta actualmente estoy, no sé, indeciso, por así decirlo. Estoy como que, si tengo un conflicto interno, pero, bueno, eso es otro tema, por aparte, porque muchas informaciones dicen que Laporta pudo haber hecho mucho más para que se quede Messi. Pero, bueno, no importa. Ahora ya lo que pasó, pasó y punto. Y lo que sí nos deja claro es que Laporta aporta mucho para la cantera. Y es evidente, o sea, apuesta un huevo Laporta en la cantera y somos el Barcelona, fuimos al Barcelona antes de Messi y vamos a hacer el Barcelona después de Messi. Y hoy es eso, hoy me ilusioné y dije, a huevo, si esta temporada alzamos una liga, si esta temporada alzamos una copa, imagínate que se nos dé la Champions, cabrón. La punta de cantera es como que me ilusiona más, si me entienden, me ilusiona muchísimo. La salida de Messi es dolorosa, muy fuerte, pero para muchos barcelonistas también debe de ser un punto de partida de ilusión. Y es de, joder, podemos volver a ver a una nueva estrella, podemos ver a una estrella salir de la cantera. O sea, podemos ver a alguien que desde chiquitito, por así decirlo, se convirtió y pasó y pasó y se convirtió en un galáctico. Como lo fue Messi, como lo fue Nieste, como lo fue Xavi, como lo fue Puyol. ¿Sí me entienden? Entonces, yo creo que hoy en día el Barcelona está en buenas manos. Está en buenas manos porque tiramos de personas como, así no sea de la cantera, por así decirlo, así no sea de los nuestros, Pedri. ¿Te entienden? Pedri es joven, Pedri es titular y Pedri tiene muchísimas ganas de triunfar y de quedarse en el Barcelona. A pesar de que no sea, desde, no se ha salido de aquí, de la casa, Pedri ha demostrado que tiene un amor por este club increíble. Así que yo creo que en manos como las de Pedri, el barcelonismo puede descansar. No se le puede exigir mucho a todos estos jóvenes, pero es ilusionante ver que pueden llegar a convertirse. A convertirse en leyendas, ¿no? Y es eso. Incluso Pedri le iban a dar vacaciones, las cuales la rechazó. Quiere estar en el Barcelona. Se nota el compromiso que está con el Barcelona. Esto lógicamente puede pasar factura. Puede ser un arma de doble filo. Pedri no debería de exigirse demasiado y debería de descansar. Tiene que saber que de vez en cuando es bueno descansar, pero se le notan las ganas de que quiere estar aquí y quiere jugar y quiere salir y ser una leyenda. Y yo creo que la primera era post-Messi pasa por los pies de Pedri, por así decirlo, y también por los de Ansu Fati. Yo creo que el mejor fichaje que va a tener el Barcelona es Ansu Fati. Cuando regrese de la lesión, de esa maldita lesión que lo alejó de los campos ya prácticamente hace un año, Ansu Fati es signo de ilusión, de esperanza para todos los culés. Y se nota que Ansu Fati tiene las características de un galáctico, tiene las características de ser leyenda del Barcelona, de ser historia. Y esperamos, yo espero, espero por favor que así sea y que por favor se recupere y regrese bien a los campos y que todo esté correcto con Ansu Fati. Y que no le vuelva a molestar jamás la pierna, no le vuelva a doler nada. Y es eso, ¿no? Y actualmente, actualmente los que generan a mí en lo personal, y yo creo que todos los culés deberían de estar emocionados, ilusionados, es con Demir, con Nico González, con Gaby y con Valdé. Yo creo que decir estos nombres ya tienen mucho peso. Los hemos visto en la pretemporada, los hemos visto que tienen ganas de estar en el primer equipo, que tienen la calidad para estar en el primer equipo. Lógicamente, todavía son jóvenes, todavía les falta aprender muchas cosas. Pero al subir al primer equipo, con los actuales jugadores que tienen, con los actuales, por lo menos con Busquets, con personas como Piqué, con ellos, pueden estar como que aprender más. Aprender muchísimas cosas más. Y es algo que te puede llegar a tranquilizar que tengan este desarrollo, ¿no? Que logren formar a nuevos jugadores. Y yo digo, Demir, de madre, o sea, Demir, Demir, con la salida de Messi, yo creo que Demir debe de estar. Debe de estar y debe de ser el suplente, por así decirlo. Debe de ser la primera opción. Yo sé que es un peso muy grande para alguien como Demir, porque yo creo que vino al Barcelona y no vino con esa intención, por así decirlo. Pero no vino con esa mentalidad de, yo vengo a suplir a Messi o vengo a intentar, yo que sé, estar haciendo esto, no sé. Lógicamente nadie, nadie puede suplir a Messi, pero yo creo que Demir está bien encaminado para estar en el primer equipo. Para estar en una posición y para ser un titular, ¿no? Nico González, Nico González me gusta muchísimo más que Busquets. Creo que tiene mucha más personalidad. Llega bien al corte, tiene mucha fuerza, tiene mucho pase, mucha visión. Y yo creo que ya es hora, ¿no? Es hora de, bueno, se fueron todos, estamos con los que estamos. Pero no importa, porque también tenemos la cantera y tenemos que tirar de la cantera, porque si los otros no responden, tenemos esto. Y es así. Y espero que en este año, en esta temporada, ganemos algo. Y lo que más quiero es ver a los jóvenes, ver a la cantera, levantar su primer título con el primer equipo. Y decirle a todo el mundo, a todo el fútbol, decirle, sí podemos. Podemos, ¿por qué? Porque somos el Barcelona. Podemos, porque es así. Porque el Barcelona es esto, ¿no? Lo mismo va tirando por línea de Gabi. Gabi me encanta, me encanta. Gabi es increíble. Soy muy sincero, no había visto a Gabi antes de la pretemporada, pero últimamente me he mirado videos. Me he mirado muchísimos videos de antes de Gabi y me gusta, me gusta mucho. La verdad, me logró enganchar a Gabi. Así como Demir, también me gustó mucho. Y, lógicamente, pues, si estamos hablando de Demir, de Gabi, de Nico González, también hay que meter a Riqui Puch. Riqui Puch es la ilusión actual del Barcelona. Yo creo que cuando Riqui hace un gol, todo el mundo se emociona, todo el mundo festeja. Es como que verlo anotar, verlo feliz a Riqui es lo más grande que tenemos ahorita. Es mucha ilusión y es como que, por favor, déjenlo jugar más. O sea, es algo que te enganchas, es el corazón actualmente. Riqui es actualmente el corazón del Barcelona y no se lo puede negar. Nadie lo puede negar, un culé no puede negar eso, carajo. Y Valdé, Valdé. Yo creo que Valdé toca la puerta del Barcelona y le está diciendo a Jordi Alba, está llegando la hora. Y siento que es así. Me gusta muchísimo más Valdé que Jordi Alba. Yo prefiero mil veces más a Valdé que a Jordi Alba. Y eso que Jordi Alba ayer hizo un buen partido. Pero yo quiero, en mi barco, mejor dicho, va Valdé antes que Jordi Alba. Y con la salida de Messi, yo creo que se deja claro que los jugadores, los intocables, las vacas sagradas, hoy en día ya no son tan intocables. Ya no son tan vacas sagradas. Porque todos estos jugadores tienen un puesto y van a luchar por eso. Y yo creo que es eso. Dicen, cabrón, salió Messi. Y, o sea, le buscaron sustituto, por así decirlo. Tiene ya cambio y el Barcelona va a seguir. Y es como que todos los otros jugadores, los que están, como que tienen que temblar. Tienen que saber de que están llegando los nuevos, la nueva era. Están llegando los nuevos jugadores. Y es así. ¿No? En esta línea va también Alex Collado. Que presuntamente iba a salir, pero ahorita como que se frenó todo. No se sabe. La verdad es que Koeman no cuenta con Alex Collado. En lo personal, es un muy buen jugador. Me gusta muchísimo. Tiene mucho carácter y personalidad Alex Collado. Pero, pero Koeman no cuenta con él. Y es triste. Ayer solo le dio los últimos cinco minutos. Y fue realmente triste. Intentó brillar Alex Collado en unas dos, tres jugadas. Lo intentó. Se notó que estaba intentando demostrar. En decirle, por favor, por lo menos de suplente. Por favor, tenme en cuenta o algo. Y es frustrante, es frustrante. Alex Collado me parece muy bueno. Y por último, Raymanage. Lógicamente, yo sé que hay muchos más jugadores que a otros les gustan. Pero yo creo que estos son los principales y los que a mí más me gustan. También hay que ser sinceros. Pero el otro es Raymanage. Raymanage. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa con la... Sí, o sea, a ver. Primero que todo, Breivet tiene que salir. El Kun ya sabemos que tiene aproximadamente diez semanas de baja. Y para mí, obviamente, el titular iba a ser Kun. No me importa, iba a ser Kun. Yo creo... Yo apostaba más por Kun que por Breivet. ¿No? Ahora, Breivet, lo que sucede es que no quiere salir. Llega una oferta de 15 millones. Le van a pagar bien y todo esto. Pero Breivet no quiere salir. ¿Sabes qué? Coge y dice, no, yo paso, cabrón. Y no hay que negar, Breivet lo hizo bien. Es buen jugador. Lo, por así decirlo, cumplió con su papel. Vino y cumplió. Pero no es el hecho de que seas bueno o malo. No es el hecho de que te quieras o no te quieras quedar. El Barcelona necesita salidas. Y la salida de Breivet, más que por asuntos técnicos, yo creo que es por necesidad. Porque necesita que Breivet salga. ¿No? Y Breivet, y Breivet, un titi, mal parido, un titi. No quieren salir. Se niegan a salir y no quieren salir. ¿No? Entonces, la salida de Ray Manage va muy encaminada o enlazada con Breivet. Yo creo que si Breivet sale, Ray se queda. Y como suplente, como cambio, como lo que sea. Y es muy buen jugador. Tiene físico, tiene fuerza. Tiene una potencia de tiro increíble. Aguanta muy bien el balón de espaldas. Y lo peor es que tiene visión. Tiene buen pase. Entonces, yo creo que si Ray Manage se queda, es por eso. Es porque Breivet sale. Y si no, le van a buscar salida. Pero la verdad es que a mí me ilusiona más Ray Manage, que es de la casa y todo esto, que Breivet. Y eso que Breivet lo hace bien. O sea, no me molesta. Es buena persona, por así decirlo. Pero bueno. Entonces, es eso, ¿no? Hoy, lunes. Intento vender, venir. Vender un poquito como que de ilusión. Porque tengo muchos amigos, personas por allí. Que la verdad es que me escribieron el fin de semana y me dijeron, no mames, cabrón. Qué difícil, ¿no? Un amigo me escribió y me dice, cabrón. Messi se fue del Barcelona y ella se fue de mi lado. ¿Qué hago, no? Entonces, fue con que, no mames, ¿no? O sea, bueno. Bueno, es duro, ¿no? Es duro todo esto, pero yo creo que somos el Barcelona. Es hora de irnos levantando y de ilusionarnos de nuevo. De decir, yo quiero ver crecer de nuevo una leyenda. Quiero volver a ver una leyenda. O sea, lógicamente es muy difícil, ¿no? Que vuelva a salir una leyenda como Messi. Pero no hay que perder el amor por este club. No hay que perder la ilusión por volver a ganar. Por volver a demostrar que somos el Barcelona. Y no importa de dónde seamos, somos culés. Y es lo que a mí me ha transmitido el Barcelona desde hace muchísimos años. Y espero que con esta cantera, con los que tenemos ahora, demostremos que somos el Barcelona. Y que podemos luchar. Podemos hacer historia de nuevo. Yo soy Eric. Y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.